Bueno, en Uruguay, por suerte tenemos un presidente que nos representa, de hecho yo fui y lo voté y lo votaría nuevamente, y no hace falta manifestarse porque este presidente que tenemos nosotros, José Mujica, nos representa, es pobre, no es un político, es un tipo que nos representa y no nos manifestamos porque, porque tiene cabeza para el pueblo, y liberó la marihuana, liberó el casamiento entre homosexuales, tenemos una cantidad de, desde mi punto de vista Uruguay, se hizo notar en el mundo y para mí no tenemos que manifestarnos porque nuestro presidente nos representa y confío en mi presidente, no hay reelección en Uruguay, si tuviera que votarlo nuevamente a José Mujica, lo votaría, porque él es la persona que para mí me representa como líder, y él fue un guerrillero, fue un revolucionario cuando era joven y lo sigue siendo cuando es viejo, a su manera, y para mí no nos manifestamos porque él se manifiesta por nosotros y yo confío en él, que es lo más importante de la hora de votar, que él se manifieste por nosotros, así que confiamos en él, yo confío en él, en Mujica, y en fin, orgulloso de Uruguay. ¿Puedo decir qué hay más? No, mentira, mentira. No mentira. No, mentira. No, en español me voy a decir eso. Claro, claro. Pero tú me haces la pregunta. No, pero te pones a hablar. Un poco de hablar. La pan. Que es un poquito, si quieres. Pero tú me haces menos la primera pregunta sobre las manifestaciones. ¿Había de Uruguay? Sí. No está. Sí, sí. Inventarte algo. Sí, para inventarse. ¿Listo? Listo. Sí, sí.